Bueno amigos, a partir de ahorita vamos a empezar un ensayo de una presentación que estoy armando y este tema es la ciberguerra. Bueno, ya les había comentado que este tema este tema, amigos, es un tema controversial. La otra vez les platicaba cuando salió mi otra grabación donde me falló todavía un poquito más el audio. Les comentaba que este tema es de uno de tantos de esos temas que muchos amigos, muchos compañeros, refiriéndome a los compañeros de trabajo, muchos compañeros lo tomaban como si fuera el tema este de los ovnis, el tema de los fantasmas, de los mitos, de la llorona, así como que no se lo tomaba muy en serio. Solamente uno, curiosamente también, ahora que lo recuerdo, curiosamente también es profesor, es profe, solamente ese muchacho se lo tomaba. Un poco más en serio y nos hacía luego comentarios. Bueno, es que hay veces que, digo, y no está mal, no es que los no es que sea crítica de que hay borrachos, este, compañeros, eso no lo hablan de fútbol y ya, ¿no? Bueno, a lo mejor sí es crítica, ¿verdad? Pero bueno, este tema es, sí, al menos en mi red social, la inmediata del trabajo, era un tema, este, como para, como decirle, para, como para gente que no tenía que hacer, ¿no? Como los ovnis, como los fantasmas, más como las leyendas, pero bueno, cada vez, digamos, si tenemos la atención en ciertas cosas, nos vamos a dar cuenta de que no es, no es tan conspiranoico como uno cree. Entonces, bueno, esta, esta presentación que estamos viendo no es la final. Estoy, este, armando poco a poquito. Son las fotos de stock que trae, este, Light Cloud. Entonces, bueno, yo creo que lo primero que hay que discutir en una, en una charla, una plática sobre esto de la ciberwarfare o las actividades relacionadas a la ciberguerra es sobre los fake news, las noticias falsas, o lo que le llaman noticias falsas. Bueno, ahora sí que vi una, una nanodocumental que hizo Big Think, donde hablaba que el buen Rompas, él llega al poder, a cada vez, gracias de las fake news, rusas o no rusas, pero fake news. Y luego ya en el poder, ya ahora las quiere censurar, ya ahora las ve mal, ¿no? Bueno. Luego, bueno, vamos a, yo, yo puse ese, ese tema de las fake news al principio porque lo considero vital, súper importante, como que es el, el punto de apoyo para muchas de las actividades. Y ya después, por eso, puse este, el análisis de las actividades, ¿no? Como para darle una segmentación. El primero es el espionaje. Luego, el propaganda, que, pues, es el más, el que nos encontramos, este, de inmediato, ya sea, ya sea que no vivamos esto de los espacios, de que seamos leacios a... Perdón, perdón. De que seamos leacios a... Nos falló el famoso AGC. ¿Verdad? En la versión 0.1 de esto, pre-beta. Perdón, perdón. Si se quedaron sordos por ahí. Ah, sí, les decía. Está el espionaje. Está la propaganda. La propaganda, pues, obviamente, tiene que ver con esto de las fake news. De hecho, como bien dirían mis consejeros, Los, ya más grandes que yo, dicen, ah, este, eso de las fake news. Es pura, puro humo. Nada de que estén ustedes innovando con las fake news. Desde los viejos tiempos de la primera guerra mundial. Teníamos una cosa que llamábamos propaganda en aquellos viejos tiempos. Bueno, sí, tienen razón. Propaganda es fake news. Sabotaje. Luego la modificación, control, mitigación. Esto todo, bueno, yo lo relaciono con... La falsa... La falsa impresión de tener libertad de expresión. La falsa impresión de tener libertad de expresión. Que nos dan las redes sociales. Y, bueno, finalmente cerramos esta clasificación. Con el hacktivismo. O lo que le llaman hacktivismo. Y hacktivismo mercenario. Algunos cínicos dirán, todo el hacktivismo es mercenario. No, algunos idealistas no. Dirán, ah, no, no. Eso no es ser hacker. La verdadera ser hacker. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Bueno, yo digo que sí existen las dos cosas. Siempre pasa eso conmigo, ¿verdad? Y por eso mis detractores siempre dicen... No, tú ya ubícate. Ponte en una ideología. Porque si no, ¿cómo te pateo? ¿Por qué? ¿Qué tipo de...? Me tengo que poner para darte una patada en el trasero. Si no sé de qué trasero tienes. Pero, bueno. Entonces, bueno, aquí... Ya vamos a empezar a detallar. Allá está uno de los puntos, ¿no? El control de las redes. Ah, esto es justo lo que les... Lo que les hablaba de este tema de la... La falsa impresión de tener libertad de expresión, ¿no? Y como estas redes sociales que muchos idealistas, activistas, activistas, pues creemos... Inocentemente, ingenuamente, que nos sirven, que son nuestro gran avance y que bla, pero no... Luego nos dicen nuestros hermanos... Ya con más experiencia, los intelectuales, los dicen, no, 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 no. Todo esa basura que tú estás inventando, que te exprimen, que te... Explotan tus patrones gabachos, no ha servido para ni más. En realidad, simplemente creen tener libertad de expresión, pero tienen menos libertad de expresión. Nada más son usados, explotados para ser medidos como masa y simplemente entregan sus datos para que otros los empaquen y los vendan, ¿no? Igual una queja, igual una... Una historia pseudo-intelectual. También hoy en día la podemos empaquetar y venderla como producto, ¿no? Como un contenido. De repente estamos aquí dando nuestro show, nuestra charla bien intelectual. Y de repente me va a interrumpir, ni me voy a dar cuenta, pero mis... Mis visores van a ver que los interrumpe de pronto el anuncio de unos... De una comida chatarra. O si estoy hablando de cosas libertarias, anárquicas, de repente... Me va a interrumpir y va a aparecer ahí un... A mis... A mis fans. De comillas, ¿no? Si nos dicen a nosotros que les... Llamemos a ustedes, yo me rehuso a eso. Creo que es una falta de... Respeto. De repente a ustedes les va a aparecer un anuncio de que compren... En acciones. Así, como que todo lo contrario de lo que yo estoy diciendo. Pero sí, eso es lo que veo que ocurre. Este... Sí, yo hablo de... 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 De idealismos anarquistas. Comunismos. Y de aquel lado... A ustedes les va a aparecer un... Un anuncio de que compren... Bitcoins, etcétera, etcétera. Bueno... Este... Todo esto... Para mí está en esto del... El control de la red. Redes sociales. Obviamente tiene que ver mucho con la famosa neutralidad de la red. El control de los datos, ¿no? Todo esto que se genera con la famosa Big Data, o el IOT, cae en esto que tenemos que investigar, analizar muy bien, del control de los datos. La privacidad. Bueno, obviamente todo esto tiene que ver con la privacidad. El robo de datos, ¿no? Dicen... Dicen este... Bueno, ¿y qué tanto pueden valer los datos de mi tía? Que es una... Una simple... Digamos que es una dueña de una... De una fondita, ¿no? ¿Qué tanto puede valer que la gente, que el dueño del banco sepa dónde le gusta comprar? ¿Qué marcas compra? Y bueno, y darle la conciencia a todos nosotros de que en conjunto sí pueden tener una... Un gran poder de tener todos esos datos en conjunto, ¿no? ¿Para qué lo pueden usar? Todo eso, tener conciencia. Bueno, el otro tema... El otro subtema en esto es el robo de datos a los líderes. Y bueno, aquí se trata de hablar... Del caso supersonado este de la Merkel... Y de sus grupos parlamentarios que fueron despiados por Gringolande. Y bueno, obviamente también vamos a hablar aquí de México y sus periodistas que también están siendo espiados. Bueno, aquí vamos a hablar de la redefinición de este tema del faqueo de la democracia. Amigos, pues bueno, como les digo, esto es un simple ensayo. Estoy haciendo varios ajustes para ver cómo puedo mejorar la calidad del audio. Mi meta es que se escuche lo más claro, definido... El sonido, el sonido de fondo y también mi voz. Bueno, esa es la meta, amigos. Pues por ahorita vamos a terminar la transmisión. Amigos, hasta luego. Hasta luego. Uy, tengo mucha... ...en mi cámara. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Les juro que me estoy despidiendo de ustedes. Pero no... Como que el video lo está sacando de hace como media hora o algo así. Hasta luego.